Y ahora el Perú entero bailará y gozará con este exitazo Las manos arriba, las manos arriba Para mis amigos de Ayacucho, Víctor Fajardo Aquí está Rosalino Jambia, en vivo En el Parque del Amor yo te esperé A las cuatro de la tarde yo te esperé ¿Te acuerdas? Anda mentirosa, dijiste que vas a ir Con el amor no se juega y grata sin corazón ¡Jamás! Anda mentirosa, dijiste que vas a ir Y grata que mala eres con mi corazón ¡No, no, no! Perdí mis estudios por quererte a ti Que salí de mi colegio por amarte a ti Anda mentirosa, dijiste hasta el final Y grata que mala eres con mi corazón Anda mentirosa, dijiste hasta el final Y grata como lastimas mi pobre corazón Como dice, como dice Y para producción es amor, amor La nueva imagen del folclor Arriba Perú El sello intercontinental Presentando al ruso Perdí mis estudios por quererte a ti Me salí de mi colegio por amarte a ti Ya sabe la promo y me fui Anda mentirosa, dijiste hasta el final Y grata que mala eres con mi corazón ¡Ajá! Anda mentirosa, dijiste hasta el final Y grata como lastimas mi pobre corazón En el parque del amor Mañana te esperaré No faltes mi dulce amor Te ruego de corazón A las cuatro de la tarde Mañana te esperaré Como las flores del parque Nuestro amor florecerá Una puentecita Otra puentecita Te gusta, te gusta ¡Ja, ja, ja! Y lo bailando goza ¡Sí, sí, sí! Y que viva el día de los enamorados En el parque del amor Ahora también el feriado Hay que celebrar Para el próximo año Decreto de Rey La gente de Víctor Fagato ¡Delante de la mano! La gente de Cangallo Cangallo, Cangallo, Cangallo ¡Juan Cardi! Te estás bailando Eres el ruso Te estás gozando El consentido Maricón de la Vega Y el gatito Félix ¡Nos vamos a Tacna! Y arriba los tacreños Y la Mendoza Javier Gutiérrez Ayavir y Puno ¡Y la gente del Cusco! Te estás bailando Te estás gozando El desarrozo El consentido ¡Toma! ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! ¡Toma cuchera! ¡Pero es la lista! ¡Bah! ¡Toma que toma! ¡Toma que toma! Y hasta con nosotros